... ... por aquí con los colegas de andorra el jordi el josep y ahora vamos para para andorra bueno yo no que no me dejan entrar yo me quedo en la seo jordi vais a hacer un vídeo vale he menjat un arroz de muntanya de puta mare y i anem cap a casa hòstia guapa l'esquadra aquesta també eh ¡Fotes! ¡Ojo! ¡Ojo que yo llevo! ¡Va! ¡Tireu! ¡Tireu de arroz! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!